¡Bruno, 2015! ¡Bruno Fraga! El portugués Bruno Fraga ha revalidado el título de vencedor en la 23 Maratón Ciudad de Badajoz con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 21 segundos. La novedad de este año ha sido la incorporación de la media maratón que ha tomado la salida a las 9 y media horas de la mañana y en la que ha resultado ganador Cedil Guarac con un tiempo de 1 hora, 13 minutos, 4 segundos. El tiempo ha acompañado a los participantes durante toda la carrera. Francisco Rodríguez, en contra de la. La categoría femenina de este medio Maratón. Esperanza, Tante, Maradona. Primera pedida. Esperanza, Tante, Maradona. Primera pedida. Entrando, Meta, no nos paremos. Seguimos saltando. Primera pedida. Entrando en línea de México, entrando aquí de la meta. Este medio Maratón, que va a ganar con primera edición. Este medio Maratón, que era nación. Y María Pérez, que será la tercera clasificada en Cataluña femenina. Llega otra chica, la santa clasificada. Con su familia. Con la familia. Vamos allá. 5 minutos. Y ahora es la media para todos. Esperemos que todos. 1.500 participantes, entre ellos. Mundo Paisao, nuestro vecino. En 2 horas y 29 minutos clasificado. ¡Vamos! 1.500 participantes, entre eles. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!